bueno y que comeremos hoy a ver comamos por aquí unos tomáticos o nos podemos comer también un quesito no cae nada mal bueno mi gente como a la causa bueno que aquí mientras saco los alimentos para preparar el desayuno del día de hoy quiero hacer un videíto interesante con ustedes algo que sé que empieza a costarnos mucho por estos días de la cuarentena y es el tema del peso bien ya mucha gente empieza esto a agobiarla y bueno que hablemos un poquitico no me voy a meter en temas nutricionales porque finalmente ese no es muy fuerte no soy nutricionista pero si les voy a mostrar un poco de cómo me alimento yo qué alimentos compro y todo para poder mantenerme en buena forma y mantener buenas condiciones de salud y que esto me ayude en el rendimiento deportivo así que venga que les que prepara el desayuno y les cuento un poco de todo mi proceso de alimentación ahí nos vemos chao pues bueno chicos lo primero que tengo que decirles acerca del tema de mi alimentación es que es mucho más fácil de lo que cualquiera de ustedes se puede llegar a imaginar tengo un ya tengo establecido unos parámetros de cuáles son los alimentos que consumo y cuáles definitivamente no los que me conocen saben muy bien que por ejemplo yo no consumo carne roja en ningún momento y tampoco consumo comida chatarra bien hamburguesas pizzas bueno la pizza de vez en cuando perros calientes y este tipo de comida que no está catalogada como comida no saludable pues yo finalmente no la consumo y hay un punto supremamente importante y es que si no la consumo en la calle pues no la compro en casa bien y de esta manera pues en ningún momento voy a tener como esa tentación de recurrir a comprar a comer alimentos que sé que no me hacen que sé que no me hacen bien que sé que me van a ayudar a subir de peso y me van a hacer perder el estado de forma que finalmente en estos momentos pues no es el mejor pero lo he podido mantener en este tiempo de cuarentena pues siento muy juicioso con todo lo que como uno de mis alimentos principales del día la granola y la avena esto no puede faltar nunca en milacena y es más les voy a mostrar un poco por aquí de lo que es milacena no bueno hay un poco de desorden pero aquí vamos a encontrar tortillas integrales las tortillas con los que hago los wraps vamos a encontrar unos ponquecitos que estos considero que son así como mi único pecado y vean granola por cantidades y avena y las galletas que consumo pues son galletas integrales adicional a eso si ustedes revisan la otra parte de milacena pues aquí vamos a encontrar miren barritas barritas con fibra leche de coco leche de almendras es lo que normalmente consumo y ocasionalmente pues consumo lo que es la leche de vaca que es lo que pasa con la leche de vaca pues que claramente es mucho más económica que la que la leche de soya no la leche de soya está en un promedio de 7 mil 500 pesos la caja el litro mientras que la leche de vaca pues pues está 2 mil 700 pesos y vámonos un poco a lo que tiene que ver aquí con los otros alimentos no con los alimentos principales aguacate haz ahí que a los que encanta este tipo de aguacate y piña siempre mucha fruta durante el día esto me ayuda a controlar muchísimo lo que son los picos de ansiedad de cuando uno tiene muchísima hambre pues lo que hago básicamente es que me preparo un picadito de fruta y ya con esto paso el resto del día y verduras no aquí tenemos un calabacín que próximamente haré una crema o alguna cosa así interesante con eso déjenme les muestro un poco de lo que es la nevera no en la nevera pues ustedes van a encontrar un poco más de lo mismo no aquí tenemos fruta tenemos jamón de pollo consumo quesito bien pero procuro consumir más lo que tiene que ver con el queso tipo cuajada o el queso campesino aquí abajo van a encontrar vea una de mis favoritas no el las acelgas y aquí mira la lechuga para las para las ensaladas un poco de pimentón y siempre que no nos falte la fruta ya aquí tengo fresas están un poco cascadas pero pero en fin aquí pues champiñones naturales y las uvas que también que también me me encantan no estos alimentos yo prefiero comprarlo en supermercados de cadena pues sé que a veces sale un poco más costoso pero me gusta porque son alimentos que vienen debidamente seleccionados no como les mostraba leche de soya la salmén la almendras no esas llaman aceitunas que finalmente son mis alimentos favoritos y siempre 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 voy a mantener yo alimentos que sean pues saludables no nunca mantengo en casa pues alimentos que yo sé que son perjudiciales para la salud esos nunca los voy a consumir y pues mucho menos alcohol porque no consumo alcohol soy totalmente abstemio así que si un poco aburrido lo sé pero no consumo eso en cuanto a lo que tiene que ver con con los aderezos de los alimentos pues siempre aceite de oliva es de mis favoritos pimienta negra bien no consumo sal así que la sal nunca la van a encontrar en mi la cena esto lo eliminé ya hace un tiempo y porque la mayoría de los alimentos cuando tú los preparas pues ya empiezas a adicionar le sal con el ajo el magui el condimento un poco aquí un poco allá entonces le ponen más sales como un poco redundante y aquí pues tenemos ajo que siempre tengo bajo natural y siempre tengo bajo también listo la mermelada que no me falte para con las galletas o con algún tema allí además es una es una fuente de fibra buenísima que nos va a venir muy bien el vinagre para las ensaladas me encanta el vinagre tanto de frutas como el vinagre esto sí es que lo amo estos oro puro vinagre balsámico que lo utilizo también allí para de aderezo en las ensaladas y que no puede faltarme la salsa negra que le da un sabor a las comidas supremamente impresionante y el verdadero la verdadera joya de la corona de mi la cena pues es señores y señoras la chía no las semillitas de chía que las utilizo para absolutamente todo no todo tanto cuando hago ensaladas como cuando preparo verduras cuando preparo algún guisante siempre le voy a poner un poco de semillas de chía me faltó mostrarles un poco lo que tiene que ver con la proteína y en la cena pues pues está congelado porque finalmente saben estoy en una ciudad donde la temperatura supremamente alta además no podemos salir por lo tanto los alimentos los debemos tener congelados pero siempre mantengo pollo pescado y mariscos es lo que yo consumo no consumo carnes rojas poco consumo alimentos tales como carne de cerdo eso es muy muy básico muy de vez en cuando porque trato pues obtener el tema proteínico de estos alimentos y si no pues me apoyo en otra en otras fuentes de energía en otras fuentes proteínicas porque también pues eso les quería mostrar el tema de lo que es la suplementación bien entonces aquí vamos a encontrar que consumo aminoácidos proteínas y el hidratante que también hace parte de este tema dietario o nutricional bien el hidratante que yo consumo en esta digamos que este tarro es de px lo único que como viene en la bolsa resellable pues lo que yo hago es que lo paso al que al tarro este que es más práctico y ahí lo puedo mantener durante mucho más tiempo en la bolsa pues si se voltea se riega y empieza a perder el tema de los nutrientes no y siempre para absolutamente todo el agua no consumo gaseosas no consumo bebidas saborizadas entonces todo es con a base de agua entonces esto es la manera en como yo normalmente llevo mi alimentación soy muy 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 juicioso con con esto es más creo que soy un poco ya cansón con con el tema de de alimentarme bien porque creo que somos lo que comemos no el lo que comemos va a ser directamente el reflejo en nuestro cuerpo nuestro rendimiento y una buena nutrición pues no la podemos cambiar por absolutamente nada no el tema de la suplementación alimenticia como son las proteínas los aminoácidos te caíste un accidente un pequeño accidente no que nunca que nunca faltan allí la cámara quedó muy torcida y se fue al piso bueno que qué cosas que no nos pueden no nos pueden faltar allí lo que le estaba comentando que aquí eh la suplementación si es importante que nosotros eh le solicitemos eh apoyo a un médico nutricionista para que nos diga exactamente qué debemos consumir qué nos hace bien para nuestro rendimiento mejorar nuestro estado de forma y muchísimo mejor y bueno chicos que eso era lo que les quería contar el día de hoy esta es la forma como yo llevo mi alimentación es la forma como yo me mantengo durante este tiempo de cuarentena y durante todo el periodo de mi vida bien y entonces los invito a que seleccionemos muy bien los alimentos que vamos a comer ya todos somos muy conscientes y sabemos que nos hace bien y que nos hace mal así que es de engañarnos es decir que no podemos que necesito un nutricionista no uno se puede gestionar esto solito en casa porque ya somos muy conscientes de lo que podemos y no podemos comer bueno me dispongo a preparar el desayuno del día de hoy que voy a hacer un poco de avena granola y yogur griego con leche de soya y unos omelec que voy a preparar en estos momentos con un poco de jamón serrano ese va a ser el desayuno para el día de hoy así que les dejo la recetica a continuación cuídense y ya saben más determinación y menos excusas un poco de bien chau ¡Gracias! 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 Bueno, por último, una fotito para Instagram, no olviden etiquetarme ahí con su comida saludable si preparan la misma receta y listo, a disfrutar, que esto quedó tremendo. Gracias.